Este martes le damos la más cordial de las bienvenidas a Mario Jaustier, que ya está con nosotros, Mario Guerra de Jaustier Veterinaria. Sí, hoy estamos muy bien acompañados, aparte de con ustedes, con este hermoso, porque es macho, Juancho. Es una chinchilla gris, hay diferentes colores de chinchillas, pero no son muchos, son alrededor de unas 4 o 5 especies, bueno, 4 o 5 colores, perdón. ¿Cuáles son los colores? Está el blanco, está uno así como un poquito más negrito, negro total, y está como un beige, y el gris, que es el más común. Bueno, las chinchillas son originarias de la cordillera de los Andes, son de climas fríos, son de climas muy fríos, entonces no soportan. Tienen un pelaje muy bonito. Sí, muy bonito, como gambusa, muy grueso. Por el tiempo de frío, ¿verdad? No fue frío, entonces no soportan bien el calor, las temperaturas altas no son beneficiosas para ellas. Ya en consulta, las principales causas es precisamente por la mala información, la mala alimentación y el sobrecrecimiento dental. Es muy común que lleguen con nosotros, oye, es que le estoy dando de comer, por ejemplo, nos tocó un pacientito que comía pura semilla de girasol, cuando esta especie es estrictamente herbívora, o sea, estamos hablando de que es un 90% de pasto, de hierbas. Entonces, al estarle dando otra cosa, bueno, pues obviamente generamos enfermedades. Claro, porque no es solo alimentación adecuada. Así es, exactamente. Entonces, hay mucha información en internet, pero realmente casi los dueños no las buscan, no se informan. Entonces, es bien importante antes de tener una especie como la chinchilla, que necesita unos cuidados muy diferentes, informarnos. ¿Y cómo lograr que las chinchillas se sientan en su hábitat natural? ¿Cómo lo logramos? No, no, no lo vas a lograr al 100%, no, no lo vas a hablar sobre todo. Lo más cercano posible. Aparte, bueno, son muy nerviosas. Sí, ya lo hemos visto, ahorita lo estamos calmando tantito a Juancho. Necesitan una jaula. De hecho, Juancho nos sorprendió porque él es muy tranquilo, es muy amigable. Sí, ¿verdad? Ahorita casi nos muerde por la jaula, pero es que está nervioso, le da miedo a la... Normalmente los que me llegan son muy nerviosas, son muy nerviosas. Las cámaras. Si necesitas una jaula, no la puedes tener suelta. Necesitas una jaula, pero necesitas también salir de la jaula, no la puedes tener todo el día dentro de la jaula. Son seis. Y son jaulas amplias, no estamos hablando de una jaulita. Pero en ambientes frescos. Sí, en ambientes frescos, son nocturnas también, hay que tener eso en cuenta, en el día va a estar dormida todo el día, a las siete, ocho de la noche va a despertar y va a empezar a hacer su desorden. O sea, ahorita está... Sí, ahorita lo traemos acá. Anda, más dormida que despierta el Juancho. Lo traemos con el sueño volteado, como tú dices. Trabajando, ¿eh? Sí, 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 hay que ganarse el pan. Hay que ganarse el pan, exactamente. Sí, pues, Cuancho, la comida no sale gratis. ¿Cuánto tiempo de vida suelen tener? Aproximadamente, en cautiverio, alrededor de entre 10 y 15 años, más o menos. Sí, sí son longevas. Con los buenos cuidados, ¿verdad? Con los buenos cuidados, exactamente. ¿Qué son buenos cuidados, por ejemplo? La alimentación. Es que en ellos, básicamente, la alimentación lo es todo. Una falta de fibra, como te digo, de pastos, va a generar un problema digestivo. Una falta de pastos también nos va a generar un sobrecrecimiento dental. Una falta de pastos nos va a generar todo. Entonces, teniendo una buena alimentación, que es, digo, 90% eno, que es el pasto seco, no tan fresco, no verde, sino un poquito seco, nos va a ayudar mucho con su salud. ¿Se les baña? No. No, ellos se bañan en una, como un polvo volcánico, que también lo venden en tiendas de mascotas. Son muy especiales, por eso tienen esta piel tan bella. No se deben mojar, no se deben mojar. Eso me dan. Este, salvo estrictas situaciones, como golpes de calor y todo eso, bueno, pues podemos un poquito refrescarlos, pero en sí no podemos bañarlos. Perfecto, Mario. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que te sigan y conozcan más consejos acerca de las especies? Sí, en todas las redes sociales estamos como Sostervio Tremario. Excelente, síganlo otra vez de redes sociales, que ahí están pendientes, contestando dudas. Y pues bueno, después de esto, Mario, nos vamos al corte comercial y volvemos con él. Hasta luego, al fin.